Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Antes de continuar con el video, te pedimos de suscribirse al canal y actives la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Tomás Balcazar, ex jugador de las Chivas y abuelo del Chicharito Hernández, perdió la vida. El legendario Tomás Balcazar, ex delantero del equipo Chivas y abuelo del popular Javier Chicharito Hernández, perdió la vida este domingo. En las primeras horas de este domingo trascendió la noticia de que el que fuera miembro del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, perdió la vida la madrugada de este domingo a los 88 años de edad. La fatal noticia que circula en estos momentos señala que la pérdida de la gran figura fue derivada de algunas complicaciones de salud. El ex delantero y abuelo del también jugador del balompié Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito, ingresó al hospital de Guadalajara el pasado viernes. Sin embargo, su condición de salud se agravó las primeras horas de este domingo, lo que derivó en la partida del ícono del jugador. ¿Pero quién fue en vida Tomás Balcazar? Tomás Balcazar González nació el 4 de mayo de 1931 en la Perla Tapatía. Debutó en las Chivas Rayadas de Guadalajara de 1948 a 1949, siendo miembro de este equipo durante toda su carrera, durante la que conquistó los títulos de 1956 y 1957, coronándose como el campeón de campeones de ese mismo año. Asimismo, Balcazar, con la selección mexicana, acudió al Mundial de Suiza en 1954, anotando un gol en la derrota del equipo nacional 2-3 ante Francia. 46 años después, su nieto Chicharito Hernández también anotaría a los galos en el Mundial de Sudáfrica 2010. En total, durante su trayectoria conquistó 7 títulos de la Liga, 6 campeón de campeones, una Copa México y una Copa de Campeones de la CONCACAF. En solo 9 años, una reconocida carrera en el mundo del fútbol que lo llevó a pertenecer al Salón de la Fama del Fútbol, junto a figuras importantes en talla de Pavel Pardo, entre otros. Posteriormente, tras su retiro, el exjugador se desempeñó como auxiliar técnico en diferentes equipos de Guadalajara. Tomás Balcazar, considerado una gran figura que forjó una gran familia de tres generaciones de excelentes futbolistas y quien dejara una gran huella en el llamado rebaño sagrado, las chivas rayadas del Guadalajara. ¡Gracias!